3.521 desempleados menos en el mes de marzo en Castilla-La Mancha. Una reducción del 1,55% respecto al mes anterior. Así lo valora la consejera de Economía. Datos positivos, es la mejor bajada de paro registrado en un mes de marzo de toda la serie histórica. Patricia Franco pone el acento en que el 63,35% de la bajada afecta a mujeres, que son las que más tasa de paro tienen. Satisfechos también con el comportamiento del paro juvenil. Baja un 2,63%, con 624 personas menores de 25 años menos en paro. En términos interanuales es la segunda mayor bajada de la serie histórica y se ha centrado especialmente en el sector servicios. La celebración de la Semana Santa ha tenido lugar en marzo y por tanto eso hace que la bajada de paro se haya centrado fundamentalmente en el sector de servicios. Por provincias el paro baja en cuatro de las cinco de Castilla-La Mancha. El mayor descenso lo registró Toledo, seguida de Albacete, Guadalajara y Cuenca. Ciudad Real fue la única provincia en la que el paro subió en 67 personas. Y esto se debe, como saben, al cierre del COGAS, fundamentalmente, y a una parada técnica que hizo también Repsol. Y PP y PSOE en las Cortes también hoy valoran los datos del paro. Pero el PP dice que se podría crear más empleo, mientras que el PSOE habla de esperanza. Se está ralentizando en Castilla-La Mancha de forma clara y evidente la creación de empleo y la bajada del desempleo en Castilla-La Mancha. Que es una cifra para la esperanza y que nos gusta y nos agrada acoger estos datos cuando son en positivo. En cuanto a los contratos realizados han sumado 52.059, lo que supone 2.996 más que en el mes anterior y una subida del 6,1%. De ellos, hay un incremento del 3,4% en el número de indefinidos, mientras que baja un 6,37% en los de carácter temporal.